en cierre de la ventana con los ganadores y los participantes de este Nacional de Menores. Todo golf, como siempre, exclusivo medio allí. Gracias Daniel. Hace un tiempo surgió la posibilidad de tener un torneo acá en este club y cuando se planteó la idea pensábamos que estábamos muy lejos. Pero ¿qué era posible? ¿Por qué era posible? Porque este club es muy querido por mucha gente y lo que estaba dentro de la comisión directiva dijimos vamos a hacerlo, vamos a traer de vuelta un torneo nacional acá hacia la ventana. Y había muchas cosas por hacer, pero había algo fundamental que era la confianza que tuvo tanto la federación como la Asociación Argentina de Golf en traer el torneo acá. O sea, apostó a la gente y nos dieron esa posibilidad de poder demostrarlo. Esto fue logrado por suerte, acompañó el clima, muchísima gente, tengo acá una lista en el bolsillo, voy a tener que sacarla, pero muchísima gente apostó, ayudó, realmente salimos adelante y yo digo siempre, el de arriba nos ayudó, porque hasta hoy era un día espectacular. Fue un orgullo tener este torneo acá, ¿no? Estábamos... Jorge hace un tiempito me hizo una entrevista telefónica y yo le dije, después dije, me parece que le dije una bacana, no tendría que haberle dicho. Le dije que estábamos nerviosos de este torneo, ¿no te acordás? Bueno, así que por suerte salimos adelante. Creo que es un orgullo para nosotros poder contar con un club como estos, y sabemos que es un club como la mayoría de nuestra federación, un club de poco presupuesto, de sí un gran valor humano y una gran belleza natural, pero bueno, a veces el dinero falta en las canchas de golf, las cosas son muy caras, pero no hay duda que cuando hay esfuerzo las cosas se logran. Así que mis felicitaciones porque realmente demostraron que pueden y vamos a seguir contando con ustedes porque realmente vale la pena. El agradecimiento, por supuesto, y la felicitación a toda la gente del club, de parte de la Asociación Argentina de Golf, por esta brillante organización de este primer torneo del año. Ojalá en poco tiempo estemos nuevamente por acá, a la federación, por supuesto, nuestra felicitación por el acierto de haber elegido Cerro de la Ventana como sede. Un agradecimiento personal también a Yoel y a Carlitos, que han hecho todo un trabajo de logística importante, que es casi tan importante como el desarrollo de Torno Avencí. Así que ojalá nos veamos pronto y bueno, buen regreso. Y terminados los discursos entonces, la entrega de premios para las chicas y para los caballeros que salieron en el segundo y primer lugar. Buenos premios, ahí está el intendente de Torquins, entregándole a Delfina Costa. Franco Romero ganando el desempate en el segundo lugar, de las manos de Danilo Loco, el presidente de la federación. Saludando a Franco Romero a todos los integrantes, un chico muy querido por la Asociación Argentina de Golf. Y ahí está Lerda, gran ganador, estuvo presente en el norpatagónico y se llevó al primer nacional de menores junto a Diego Meya. Terminada la competencia, todo golf quería hablar con los máximos responsables. Y nos pareció que Danilo Loco, titular de la federación, y Daniel Visolini, director de torneos de la G, eran los encargados de darle el mensaje a través de todo golf. Las cámaras y las notas cerrando el torneo. Bueno Daniel, misión cumplida, ¿no? Con la federación, con la gente de la G, se terminó de rezar para que saliera bien todo esto. Sí, realmente ha salido un torneo espectacular, una cancha presentada mejor imposible, el clima que acompañó, así que bueno, reunió todo para que esto sea una fiesta. Y aparte lo habíamos hablado durante las semanas previas, ¿qué responsabilidad para la Federación del Sur traer a la G a una cancha que si bien conocemos nosotros, para ellos era nueva, si bien sabían que existía? No, no, sí, realmente, nosotros no teníamos duda que en cuanto a calidad de cancha era lo mejor que podíamos ofrecer en este momento aquí en la zona. Así que en eso estábamos muy convencidos y estábamos muy convencidos de que iba a salir bien porque realmente la gente de Cierra de la Ventana tomó el compromiso y hace muchos meses que vienen trabajando muy arduamente para que esto fuese así y bueno, realmente cumplieron con lo que habían prometido y hicieron todo lo que tenían que hacer, aún más todavía de lo que casi se exigía, así que realmente es para felicitarlos porque han logrado demostrar de que son un club a la altura de cualquier club grande como para poder organizar un torneo de estas características. Daniel, ¿cómo sigue el objetivo de Federación? ¿Cuál es el próximo paso? Bueno, el próximo paso ahora importante es hacemos sí la apertura del torneo del circuito de mayores en La Pampa el segundo fin de semana de abril así que bueno, ahí arrancamos porque tuvimos la suspensión de Bariloche que está a reprogramarse. Perdón, qué suerte verlo otra vez a Joel caminar una cancha, ¿no? Sí, sí, realmente con mucha suerte pero con los recaudos todavía que merece la situación. Que no se enloquezca. Claro, justamente, así que bueno, así que estamos planificando nuevamente todo y bueno, arrancamos sí en La Pampa después seguimos en Puerto Belgrano y bueno, después más o menos el cronograma que estaba previsto. Digamos que es un organigrama grande si otra vez se ha puesto la Federación a objetivos bastante importantes para lograr. No, no, sí, todos los años más o menos manejamos el mismo calendario por supuesto con los menores arrancamos también ahora la semana que viene en Comahue así que el calendario siempre es muy amplio nos tenemos que mover mucho pero bueno, para eso estamos. Daniel, ¿lo de Bariloche se reprograma o se pierde la fecha? No, no, realmente todavía lo estamos estudiando porque como tenemos comprometido el cierre en Chapelco bueno, veremos porque hay meses que en el invierno jugar en Bariloche es una situación complicada el tema de las cenizas también es una situación que tampoco está resuelta entonces, bueno, lo estaremos viendo durante el transcurso del año y algo vamos a hacer seguramente. Daniel, por supuesto, todo gol los va a acompañar la federación de todo el año así que mucha suerte y te libero ahora para la entrega de premios. No, no, por supuesto gracias a ustedes por estar siempre y siempre a disposición de lo que necesiten. Gracias, Daniel. Gracias a ustedes. Bueno, Daniel, antes de la entrega de premios se cumplió, se hizo un buen torneo creo que fue espectacular ¿cuál es tu visión? Sí, sin duda un gran torneo muy buen golf un score importante para la categoría sobre todo en el día de hoy que el viento no fue un factor tan importante Ah, es un día soñado para jugar el golf Increíble, ¿no? Más se resaltó la cancha que estaba fantástica un esfuerzo muy grande como siempre, ¿no? Esto se hace acá todo a pulmón en Sierra de la Ventana que es una de las canchas más lindas del país sin duda tiene unos grandes hoyos los chicos se sorprendieron mucho creo que les costó adaptarse a la caída de los greens Los greens están corredores Sí, además tienen esas caídas La AG siempre pone greens corredores Sí, no, es la idea de poner greens competitivos dentro de lo posible el ranking de menores gira por todas las canchas de muchos puntos del país y no siempre es fácil poner una cancha competitiva como lo estaba hoy este Sierra de la Ventana que además de tener greens rápido tiene muy buenos hoyos, ¿no? Daniel, estábamos hablando con Daniel Loco recién fue una apuesta fuerte de la Federación Regional del Sur y la tuya propiamente como digamos de este sector del país con la G, ¿no? Seguro, con la Federación cuando surgió la posibilidad de hacerlo acá no dudamos porque si bien sabemos que esto es muy chico y que se hace todo a pulmón y que era difícil convocar a tantas familias para que alojen a los chicos que es algo fundamental decidimos jugarnos por Sierra de la Ventana que vale la pena muchísimo así que encantados porque eso cuando es así tiene otro sabor, ¿no? ¿Cómo sigue tu agenda Daniel después de esto? Bueno, ahora gran actividad con los menores estaremos en Mendoza dentro de poco con los menores de 15 en El Paso ahora mismo vienen varios torneos seguidos hasta mediados de mayo el final del ranking para fin de mayo así que una gran actividad de acá al invierno la familia va a tener que seguir esperando, ¿no? Así es la familia ya está habituada por suerte Dani, gracias por siempre el apoyo a Todo Golf y estaremos no solamente con la Federación sino con la G en esta parte del país al contrario Jorge gracias a vos como siempre estas son las clasificaciones del fin de semana en todas las canchas rápidamente las clasificaciones el pelícano para Juanjo Robles en las dos categorías Francisco Donadío Darío Palumbo y Eduardo Martín de Oliveira bien por Juanjo Robles que volvió al triunfo en el torneo pelícano las damas victoria en la categoría menor para Cora Leinen alto score pero victoria el fin y lo mismo para Beatriz Pino que se llevó al pelícano de la categoría mayor de damas la nueva provincia en Pago Chico Daniel Fonseca Daniel Bojel Armando Montenegro y Alejandro Romero de la familia de Víctor Iglesias muy bien los cuatro victoriosos en la apertura del diario en Pago Chico en Puerto el Fuerbol para Ángel Cacho Gómez y Alejandro Verde el presidente desempate sobre Florencia Valpardo y Marcelo Ortiz y Pedro Bassi y Diego Guidetti finalmente en Pringles Ricardo Villar se llevó el triunfo en la categoría menor y Marcelo Kurt ganó la categoría mayor las clasificaciones todo golf en todas las canchas distinción de Thiers buscando un nuevo Time Force y estos son los elegidos Thiers presenta el Pater del fin de semana vamos con la distinción de Thiers viene ganando Adrián Quintana el mejor Pater por Time Force el 5 de marzo en Pago Chico los elegidos de hoy Víctor Iglesias en Pago Chico Lucio Moreno en Pago Chico buen toque Hugo Restivo en Pago Chico bien Hugo y la bomba Carmen Saores en Paligüe mamita no, no hay dudas no lo puede creer seguramente Carmen Saores será la ganadora de la distinción de la semana y durante la semana vamos a ver ahí está no hay dudas Carmen Saores se lleva la distinción de la semana lo que vamos a ver si le alcanza para ganarle a Adrián Quintana que yo creo que sí y pasa a ser seguramente la que se lleva al Time Force hasta ahora distinción de Thiers para Carmen Saores con esta bomba en la apertura de Paligüe bien ha llegado el momento de irnos quiero mostrarles el libro que hizo Ramón Cabilla que se lo regaló a la señora de Torres y este libro que debe ser el único ejemplar que hay en Bahía Blanca tiene que ver con la primera cancha de golf de los ingleses en donde hoy está Loma Paraguay y Villa Delfina una cantidad de fotos increíbles no me lo regalaron al contrario me lo prestaron porque es un gran libro que tiene la mamá de un amigo Alejandro Torres y que tiene que ver con la historia del golf muy buen libro bueno quiero antes de cerrar darles la noticia que finalmente todo golf ha cerrado nuevamente su vínculo con la Federación Regional del Sur y la Asociación Argentina de Golf aprovechando que las dos entidades madres que tienen que ver con el golf de esta región estuvieron en cierre a la ventana nuevamente la Federación y nuevamente la AG han elegido y designado a todo golf como el programa oficial de difusión del golf de la región que tiene que ver con Bahía Blanca desde Tres Arroyos hasta aquí todo golf en el año nuevamente pasa a ser el programa oficial en este convenio que tenemos junto a la Federación y a la AG a quien yo quiero agradecer públicamente por un nuevo año de trabajar juntos nos vamos el saludo a la familia de Diego Beray por la recuperación de la salud de su señora tanto a Diego Beray como a Dieguito el hijo y que estén pasando lo mejor en esta recuperación de su señora un abrazo grande a la gente de la familia Beray nos vamos mucha actividad el próximo fin de semana el torneo de Audi Pago Chico y Puerto Belgrano nos reencontramos el lunes que la pasen bien gracias gracias